El día de hoy les vengo enseñando dos decoraciones muy creativas para su casa La primera es una katana y la segunda serían unos soportes de armadura Que les da un poco de diseño a la casa y están muy bonitas Pues bueno amigos, vamos al diseño de la katana Así quedará la katana, es un diseño muy, muy sencillo Miren, se va a ocupar todos estos materiales Bueno, esto lo hago aquí, esto no queda aquí Y lo haremos en esta parte Vamos a quitar todo esto, sí, ok Bueno, lo que vamos a hacer primero es poner la katana ¿Cómo haremos eso? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un bloque así Y vamos a poner así, luego las dos cadenitas así, una y otra Ok, ahí ya no tendremos que usar esto más Ya se nos acabó Quitamos y va a quedar así de esta manera La siguiente cosa que vamos a hacer es hacer dos boquitos aquí y aquí Y usaremos las dos varitas de lente Y las vamos a poner de la siguiente manera, así Ya no nos quedan varitas y luego lo cerramos Y luego cerramos aquí que quede tapado de la siguiente manera y listo Vamos a poner dos dispensadores de la siguiente manera, así y así Adentro de los dispensadores vamos a colocar lo siguiente que sería la armadura El soporte de la armadura, ¿no? Y en el otro también Igual Y ya por último amigos, hay que activarlos ¿Cómo las activamos? Poniéndole esto y esto aquí Y ya está activado, quitamos Y quitamos Ahí está la auténtica katana en exhibición Con todo y detallitos Vámonos a la siguiente cosa amigos Que les dije, les voy a traer dos cosas Y esta es la segunda cosa que sería ¿Cómo poner los estandartes así de esta forma? Estandartes Soporte de armaduras, amigos, perdón Y pues los coloque de una manera que se puedan ver bonitos Y pues pueden copiar esta idea, ¿eh? La pueden copiar y pues no está tan difícil Me estoy jugando Pues bueno amigos, lo primero que vamos a necesitar Sería el soporte de armaduras Ahí está el soporte de armaduras Los vamos a colocar de la siguiente manera Así y así Bueno, si quieren dos, los que ustedes quieran Pueden colocarlos si ustedes quieran Yo voy a agarrar las armaduras más potentes del juego Que serían las armaduras de neclerita Y las de diamantos Colocamos Y quitamos de aquí ¿Ok? La siguiente cosa que tenemos que hacer Es buscar el vidrio Y un pistón Este, no importa si es pegafoso Normal De todos modos va igual No lo vamos a poner ahí Y un activador Que ya puede ser un bloque de redstone Este, de antorcha No sé Pueden hacer así cualquier cosa Lo que vamos a hacer si En continuación Vamos a poner los vidrios de esta forma Así Y así Esto es muy sencillo Es muy 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 sencillo esto Luego ponemos así De esta manera Los pistones De que estén mirando de esta forma para acá Y activamos Activamos Uno Dos Tres Cuatro Quitamos Quitamos Y ahí están Nuestras armaduras En exhibición Se pueden decir En vetriones Litritas De ese caso Se pueden decir eso No sé la verdad Y ya pues Si ustedes quieren Pues le pueden poner Este Iluminación No sé Pueden así Ser creativos No sé Le van a poner esto Aquí como Así que se eliminé bien Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este corto video Fue muy corto la verdad Para hacer Lo que les enseñé Pues sí Es muy corto Pero les puede ayudar mucho En lo que sea En su decoración La katana Puedo servirles Para no ser Un mundo De Japón No sé Pues sí De decoración Y las estanterías Están armaduras Con vidrio Porque pues sean Litrinas Creo que se puede llamar así Queda así muy padre En cualquier Creo que todo tipo de mundo Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este cortito video Adiós amigos Hasta la próxima Adiós